Conocer a la señora de la forja sí que me trajo recuerdos. Pensé que sólo en mi tierra natal se veían esas cosas. Sirenas que forjan armas. Sí, recuerdo con cariño a una ninfa del lago llamada Nimio. Muy talentosa con la espada. Mimir. Fue literal. Debería darte vergüenza. Fabricaba las mejores espadas de las islas y soñaba con lo que haría con ellas algún día. Me pregunto qué fue de ella. Freya, mencionaste que Fimblebecker había superado algunas maldiciones de Odín, pero aún así necesitabas ayuda. Sigrun fue quien te ayudó a recuperar tu espíritu guerrero. ¿Así se refería Odín a la maldición que me impedía defenderme? Ah, supongo que allí fue donde lo oí. ¿Quieres saber cómo funcionaba realmente la maldición? ¿Lo que me hizo? ¿Lo que me costó deshacerla? Bueno, ya no estoy seguro de eso. Es correcto. Pues sí, Grun debe haberte ayudado a encontrar tus alas de Valkyria. ¿Estaban escondidas donde supuse? No, pero sí, ella sí. Todo el tiempo me decía que debía dejar de lado mi ira. Aún así, me ayudó. No, 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 no. solamente caminan. La vel